Música Es prácticamente una necesidad de nuestro tiempo hacer que se pueda escuchar más música de un determinado tipo. Cuando digo de un determinado tipo, no me refiero solo a la clásica, pero sí a esta especie de abandono existente sobre algunas músicas que pueden darnos más de lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? Cuando nosotros en música hablamos de intervalos, estamos hablando de distancias entre los sonidos. Del do al sol hay una distancia, un espacio. Del mismo modo que hay un espacio entre nosotros. En una orquesta no todos somos primer violín, no todos somos clarinete, pero hay un espacio que es el que crea el puente de relación. Del mismo modo que hay una relación entonces en la música y en la armonía, hay una relación entre los seres humanos. Todos hablamos de la armonía. Me gustaría muchísimo vivir en un mundo armónico. ¿Y qué es armonía? Es una relación justa entre los sonidos. Es una relación justa entre los seres humanos. No creo que ninguna ciencia nos enseñe como la música este arte. Porque en la música vemos algo que no puede ser discutible. ¿En qué sentido discutible? Yo puedo discutir sobre mi gusto o disgusto. Pero no puedo discutir sobre la vibración de una cuerda. Tengo una cuerda, divido la cuerda por la mitad y me da otro sonido. Pero lo mismo sucede con las relaciones. Si nosotros tenemos un tipo de relación armónica o no armónica o disonante, se va a escuchar en el mundo. Se escucha en un tiempo como el actual. Nosotros podemos decir que hay una crisis de la escucha. Porque si no, no estaría sucediendo todo lo que sucede de terrible. ¿Por qué? Simplemente porque nos habríamos escuchado más. Escuchar no quiere decir solo ceder y conceder. Quiere decir escucharse. Empáticamente también. Un poco empáticamente para estar en el lugar del otro. Ponernos en el lugar del otro. Y aquí tengo una prueba que es muy simple. que es una prueba de tres sonidos. Do, mi, sol. Forman un acorde. Y mi pregunta va a ustedes en este momento. El do deja de ser do cuando se une al mi. ¿Dejó de ser do? ¿Y el sol deja de ser sol porque se unió al mi y al do? ¿O suenan así? Suenan armónicamente juntos. Juntos. Juntos no quiere decir uno sobre otro, sino en justa relación. Esto crea armonía. Y ninguno de los sonidos dejó de ser el que era, sino que se potenció. Pero, esto mismo llevado a las relaciones humanas, parece ser utópico. ¿No? Y sin embargo, es realístico porque es la enseñanza que la música nos deja. A menos que, digamos, basta de hablar nosotros de armonía. Todos queremos la armonía, pero ¿qué armonía? ¿Es la armonía que me queda bien a mí? ¿Es la armonía hecha a mi medida? ¿Es la armonía o la armonía? La armonía, en este caso, es esta o otra. Son sonidos conjuntos que vibran armónicamente y pueden coexistir. Eso sería enseñarnos música. Eso sería, a mi entender, también aprender juntos. Claro que, si yo tengo la cuerda débil o floja, no va a sonar así. Ahora no quiero destruir el piano. Pero si yo la aflojo, aflojo, con el mismo instrumento, con el que se afina, aflojo, la cuerda va a sonar blu, 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 blu. O sea, como un ruido. también sucede que si yo llego a forzar la cuerda la rompo este sonido surge solamente porque está en una tensión exacta si no, no sonaría no sucede lo mismo y la justa tensión es la que te hace pensar la que te hace emocionarte justa tensión no tensión extrema es maravilloso es realmente tan fascinante que nos lo puede enseñar la música un instrumento es un llamado de atención a todos nosotros porque es realmente como una gran maestra sin obligación de nada pero te dice claramente cómo están las cosas si está así también me lo hace oír aquí hay una serie de disonancias y de tensiones o peores y tendemos a pretender querer más por algún motivo debe haber algún motivo que nos hace pensar que esto es más armónico que esto y cuál es el motivo porque yo tengo que saber dentro de mí que es más armónico quiere decir que nosotros ya lo sabemos esa es la música esa es la música que no